¡Hola! ¿Cómo están? En este nuevo video les voy a enseñar a hacer una crema con concha nácar para aclarar esas zonas que tenemos un poco oscuras. Vamos a necesitar crema de concha nácar de la que tú consigas una penca de sábila o gel de aloe vera, un limón o medio limón, tres capsulitas de vitamina E, y ahora vamos a la preparación. Primero vamos a quitarle todo el yodo a nuestra sábila dejándola unas dos horas en agua, le vamos a quitar todo el aloe vera o el gel y vamos a poner dos cucharadas de crema de concha nácar en un trastecito, le vamos a agregar las vitaminas E, exprimimos un limón o medio limón y ahora vamos a revolver todo esto y nos tiene que quedar una cremita un poco aguadita. Esta solamente la vas a aplicar por las noches y vas a enjuagar muy muy bien por las mañanas. Si te gustó este video por favor regálame un like, suscríbete y compártelo. ¡Nos vemos en el próximo video!